Y cuando los veo, te juro que no me importa quién sea su vaqueo A cualquiera yo se la vanceo Si uno de ellos me ronca, esto se va a poner feo A cualquiera le metemos Y cuando los veo, te juro que no me importa quién sea su vaqueo A cualquiera yo se la vanceo Si uno de ellos me ronca, esto se va a poner feo A cualquiera le metemos En este circo solo ustedes, solo payasos No aguantan un rafalazo No pueden pisar por donde yo paso Nos tenemos seteados, los míos los tienen ubicados Y donde los pillemos, los dejamos costados Movernos los kilos pericos Cada día más rico Los míos me busqué Desde chamaquitos Y tú el que me ronque, yo lo derrito Con un combo satánico Mis rifles que son pánicos Le prendemos con los automáticos No hablen tanta lata O les voy a partir por la culata Solo somos unos chotas Que se venden por la plata En mi combo todos son legales Brodeados de criminales Como los tiempos del panel Ando con los anormales Y no nos gusta la rata Vamos a meterle con el mata rata Y si tu gata me ve Se le forman catarata Ellos se la dan de malo Y que en la calle matan Y si los ubicamos Les volamos hasta las patas Y si les veo Esto se va a poner feo Yo se la baseo No me importa su vaqueo A cualquiera le metemos A cualquiera le prendemos Par de rifles tengo A cualquiera yo le prendo Y si les veo Esto se va a poner feo No me importa su vaqueo A cualquiera se la baseo Par de rifles tengo Que cualquiera yo le prendo Con las miras estendo Y nos deshacemos del cuerpo Después de un rofarazo Nadie les levanta Van a terminar Al acostado Y por encima una manta Sus soldados nos disparan Y los míos te rompen la garganta Ando con los diablos Que a nada le temen No me vengan a frontear Pa' que en el infierno No se quemen Somos unos sapos Una cucaracha Y cuando yo paso Por el frente Se adachan Se mueren Si llega la avalancha Su jefa Me pide bicho grito Y si quiero Te la quito Sabes que soy El favorito El que me ronque Yo lo decapito Yo no estaré muerto Y te cabrón D.I.G. por light B.C. gang gang On it way El favorito El favorito El favorito Gracias por ver el video.